¡Hola pequeños demonios del jardín! Sean dos bienvenidos a este canal demoniosco y sean bienvenidos a otro capítulo de Nitroland o casi mejor dicho Zaire Hill porque tanta niebla que está por fuera pero es porque me he instalado otros nuevos shaders que al parecer es para juegos de terror pero me gustaban mucho y fíjense la iluminación no da tanto para eso para los túneles no es mucho así que es perfectamente para este mapa de Nitroland y ahí no sé qué pedo por investigar pero hoy que nos toca hacer después de tanto tiempo que ya se extrañaba estar aquí en Nitroland pues un compañero me sugirió esto y la verdad es buena idea aunque en fin tengo un poquito de miedo de morir pero vamos a explorar cómo está ahorita la aldea youtuber ya que oficialmente nadie ha visto cómo está la aldea como demonios todos nuestros compañeros están creando sus casas sus áreas toda la cosa y hoy vamos a ver cómo está totalmente lo que es la aldea de los youtubers así que acompáñenme a este gran capítulo antes de que empiece casi me mato solo antes de que empiece algunos proyectos que tengo ya que gracias a que no ha estado el servidor activo pues se me han ocurrido buenas ideas en mi casa o a menos abajo de mi casa que es toda la pendejada que tengo y ya estaba haciendo uno solo que me faltan slimes así que luego investigaré el pantano pero por lo mientras vamos a ver la aldea youtuber así que vamos para allá bueno primero empezamos con esta gran exacto que hicieron este pixel art porque aquí está la casa de ángelus y la verdad no sé si pueda subir hoy sin que me muera a ver escudo al parecer se le quitaron las gorretas o nunca fue aquí pero digamos que aquí está la casa de ángelus aquí están sus caballos sus animales su casa no entraría porque al fin al cabo tiene las puertas imposible de abrir para mí su granja con sus barretas la verdad una de las bonitas casas que se puede hallar arriba en el cielo porque no sé si los demás tengan casas en el cielo actualmente sólo sé el de ángelus pero mientras exploramos posiblemente encontramos otra casa buena ok fui a mi casa porque tenía hambre aquí tengo 30 de copas para no estar sufriendo y vamos a ir siguiendo con el turco aquí creo que tienen torretas no parece que está efectivo no me confío mi casa es casa de tu dios sal de aquí escoria biológica me parece que esta es la casa de cal al parecer su casa está en construcción y lo va a ser sobre el río espero que cuando vuelva la termine porque va a estar compitiendo por muchas casas de aquí cosa que porque su torreta está desactivada a mí me pusieron una torreta desactivada así que qué puedo hacer y ésta debe ser su cultivo no me molestó con el cultivo de otras personas y un murciélago sí es un murciélago ok aquí estamos con otra área que es la casa de los carteles están en la locación de roniek santo dios con su área ya tiene un zorro y qué pedo con este mural y qué pedo con este mural WTF su escalera al cielo sigo con nada por qué su cultivo no entro más porque no sé si tiene una torreta sus animales cosa que es una de las ideas buenas y qué pedo aquí tiene algo debe ser otros animales y más escaleras al cielo no sé qué está creando este compañero pero está muy interesado su casa debo admitir o mejor dicho su terreno porque casa no es es su terreno pero cada quien tiene su creatividad yo no más creé una casa y listo porque sí aquí está mi casa soy su vecino cosa que ya la he acabado mucho mejor ya se ve un poquito más decente que la última vez que lo hubiera cosa que ya me borraron el botón de aquí porque ya no es necesario porque pues al fin y al cabo ya tengo aquí las puertas principales y atrás ya es la digamos la trasera cosa que aquí puse un barril porque este era el buzón pero nunca le he puesto el cartel de buzón y esta nada más pura decoración cosa que sí exactamente creo que ahí la que ah no te tomo tengo que poner el cartel ahí así que así la dejó y ven lo que les digo que tengo una torreta aquí por si te sigue desactivada y no la puedo desactivar por más que yo quiera y aquí está la casa de trueno cosa que le ponga el escudo porque exactamente tiene un chingo de torretas después de la última vez que nos pasó creo que se quiso proteger demasiado pero no sé por qué las cascadas algo debe de estar creando pero al fin y al cabo lo poquito que vi de su casa está muy bonita y tiene muchas cosas ahí yo creo que deben de ser los zombies sí, al parecer las torretas sí son eficaces aquí puedo tomar eso sin que yo muera ya me está disparando la torreta jajaja no dispares petejo por así te ataque bueno no sé de quién es esta casa siempre... bueno desde que llegué me había estado preguntando de quién es esta casa cosa que hasta la puerta está mal puesta pongo el escudo porque obviamente me está apuntado su torreta en serio que ella me diga de quién es esta casa y por favor arrélele la puerta que se vive en feo verdad señora torreta deja de apuntarme por favor por eso yo diré que a todos hay que ponernos un cartelito de quién es esta casa porque no sé si esta es una mina o es una casa pero tiene su cultivo y no sé si... ah me llegó el hipo no sé si este sea de esta casa porque yo sé de quién es esta casa pero lo de adentro no y creeper por favor no no estés mamando no bueno lo que es Trueno y mi primo huevin son unos hijos de latina agentes de la FFI porque tienen torretas a lo puro pendejo y ahí hay un enche esqueleto no tiene torretas ahí no y ese esqueleto ya me vio a la madre no si tiene torretas si tiene torretas jajajaja tiene un chingo de torretas pero lo que esta chido es que este si le esta metiendo muchas cosas pero abajo de su casa igual que yo y aquí estamos en la casa de Juama bueno creo que el ya no esta pero esta pero si Kemicrep esta es su casa muy florido totalmente cosa que yo también quiero poner mi pinche jardín pero no he podido oh pobrecito déjame tocar una canción triste para ti en el violín mas pequeño del mundo acá no se que tal creo que esta es su mina yo estoy haciendo mi mina un poquito lejos luego se las enseño su cultivo un caballo cosa que yo quiero una armadura de oro pero creo que nada mas tengo puro de hierro mas cultivo y sus animales osea todo lo tiene aqui junto el si tiene confianza a los tabadreeeer no me interrumpas el si tiene confianza a nuestros compañeros pero yo la verdad después de la troleada pues sigo pensando poner un chingo de torretas pero ahorita actualmente no tengo torretos solo en mi puerto de cofres porque es la que protejo un poquito mas esta muy bonita su casa aun no esta terminada esperemos que ya pronto lo termine bueno aquí no se que demonios solo ve que tenia muchas luces y caballos para montar no se y ya tengo mi caballo por suerte pero en fin no se si hay mas youtubers yo la verdad son las únicas casas que he encontrado actualmente el chingón esta durmiendo ok vamos a dormir un poquito son las únicas casas que he encontrado de la aldea youtuber no se si hay mas estan escondidas o que pedo ahorita son los únicos que me he encontrado vamos a dormir un poco al dia siguiente como estaba diciendo son los únicos aldeas youtubers que he visto no se si ya bueno son las únicas casas que he visto no se si hay mas ya he estado explorando alrededor porque estuve cortando madera y eso y no vi mas casas que pues los que he enseñado es posiblemente que se metan mas youtubers a la serie pero eso aun no se sabe por la mientras pues con los que estamos aqui pues hemos convivido bien nos han trolleado nos hemos entretenido cosas que muy pocos nos conectamos aqui porque no tenemos cosas que hacer y otra cosa yo actualmente no tengo nada que hacer para el cierto dia ya voy a estar un poquito ocupado pero para nitroland pues si me puedo dedicar a una buena cantidad para todavía crear proyectos cosa como dije ya que el servidor ha estado inactivo por motivos personales de los administradores bueno del administrador tengo un mapa con tantos proyectos o digamos tres o cuatro proyectos que quiero hacer aquí abajo aun no se los puedo enseñar porque va a ser para el siguiente capítulo ya la y porque ya la avance a uno por eso quiero enseñárselos en el siguiente capítulo ya cuando tenga los materiales y de una vez a decirles que posiblemente hoy o mañana me entregan bueno seguramente cuando vean este video ya seguramente ya me entregan la lacto por fin mi lacto ya va de regreso ya le pagamos cierta cantidad al patrón así que mi lacto ya debe de estar aquí para el siguiente capítulo ya podré ordenar mis cosas porque tengo un desastre de cofres y construir mejor ya para empezar con los planos totalmente totalmente y porque ya lo extrañaba porque ya me estaba quedando sin video jajaja digamos que ya solo me quedaban creo que dos si el cerebro sigue apagado ya casi iba a grabar en mi celular jajaja y creo que solo lo quiero para grabar minecraft porque no puedo grabar el audio interno si no estuvieron escuchando la música que estoy escuchando yo quiero de lo que fuma este tipo shhh Oscar bueno 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 pero ojalá que se hayan entretido en este pequeño tour a la aldea youtuber igual posiblemente en próximos capítulos habrá más gente y posiblemente veamos sus casas a ver cómo se están quedando actualmente creo que las únicas casas acabadas sería la de ángelus y creo que no más porque la mía aún no está terminada aún me faltan unos pequeños detalles y además quiero agregar un poquito más de faros el techo ya lo terminé si se fijan si lo terminé pero aún faltan unos pequeños detalles y un cuarto que todavía sigo sin saber qué demonios agregarle pero ya posiblemente ya no sé la verdad cuánto lo agregue posiblemente hasta tenga una persona más conmigo porque no sé qué hacer con ese pinche cuarto que hice aparte y además tengo que agregar muchos proyectos abajo de mi casa en serio tengo varios proyectos que tengo en un mapa aparte de lo que yo he estado aburrido y son interesantes ya estaré trabajando entonces con redstone y solamente con redstone hasta eso con lo limitado que estoy creé algunas maquinarias cosa que un moldeador ya lo vio pero aún no lo he terminado ya que me faltaron obviamente unos pequeños materiales para poder terminarlo pero va a estar interesante y ahorita pues voy a estar mirando por qué necesito oro y esta armadura que tengo me la dio los monstruos no la hice yo no soy tan péndico para crearme esta armadura sabiendo que casi no sirve y además ahorita recordándoles que estoy tratando de llegar a los malditos 200 suscriptores solo nos faltan 12 suscriptores y completamos la meta de 200 ya para empezar el reto digo para hacer el especial de preguntas demoníacas ya estoy esperando ya llegar a la meta de 200 suscriptores porque ya sería otro escalón más que llegue y de una vez les digo que ya estoy empezando un proyecto posiblemente desde el adelanto unos días después les haré un pequeño adelanto de lo que estoy haciendo me está costando me está costando mucho y mi garganta casi se va a morir por hacer este proyecto en serio mi garganta se está muriendo por hacer voces muchas voces que no tengo muy acostumbrado todavía en fin en la parte trasera de mi casa yo me despido y nos vemos ya para la próxima así que ya oh y despide este personaje cuando encuentre el botón si lo encuentras la primera adiós en la parte trasera creo que es el tiempo para que las personas totalement no a paréntesis que la parte trasera es